Te traje flores Wey, siento que me sale igual ¡Oye, Kimi! ¡Hay pan, wey! ¡Va tú, mami! Estos son los comentarios, ganadores, del anterior video Ahora dime, ¿qué otra joya de PlayStation 1 quieres que juegue en el canal? ¡Qué tal familia, Wattikut! Sonido de nostalgia Yo soy Alex Player One Y sean bienvenidos al inicio de una nueva serie de PlayStation 1 Así es, una joya hermosa Que ufas estufas Muchos jugaron en su infancia incluyéndome Pero yo nunca lo acabé Y dicen por ahí, por ahí me contaron las malas lenguas Que este juegazo es una joya de Rage Esas joyitas plataformeras de Rage Que te van a hacer enojar Y así que vamos a comprobarlo Veremos, ustedes saben que Que me agarra de enojo Y bueno, bueno, bueno Pero bueno, vamos a ver qué tal Vamos a ver si es cierto Espero que disfruten mucho esta serie Y sobre todo que la apoyen Así que vamos para allá Ok, para los que no entendieron Básicamente la historia solamente es como de Ufas estufas El cumpleaños de Patricio Creo que le regalamos una foto Juntos con sus superiores favoritos Y ellos dicen Nel, estamos muy ocupados ¿Tú qué quieres? Esponja ruidosa Mejor, mira Tráeme mantequilla de mané Jalea de medusa Y por ahí unos tomatitos Literal Así que por favor Tráeme eso Y chance Chance Se dignan a darnos la foto Muy bien Muy bien, pues bajo este argumento Vamos al capítulo 1 Por la jalea de medusa Vamos chicos Iniciamos con toda la actitud Genediri A ver, a ver Vamos Cinco viditas Ok A ver, déjenme ver los controlitos Porque les digo que este juego Nunca lo acabé Pero obviamente aquí sí Lo vamos a acabar Así que comencemos Uy, el calamardo Buenos días calamardo Ahora, ¿qué chingada madre quieres? Vamos, esponja Puta, mamá Perdón Chinga, ya me voy O ya te vuelvo a hablar Qué desgraciado el calamardo, eh Qué desgraciado el calamardo ¿Por qué es así? Yo qué sé Vamos A ver Aguanta Puedo pescar Ok Con círculo ¿Y con cuál lanzamos? Ok Con cuadrado Con cuadrado Amo Uy, guacala Güey Ah, mira Puedo dar centones Puedo dar Mira, no nada más coco Puede dar centones De trasero Centones de culo Checkpoint Perfecto Vamos a ver Vamos a intentar agarrar Todas estas madres Aguanta que hay muchos caracoles Ahí Tome desgraciado Ahí está Uy, uy Desgraciado No, güey Ay, carajo No me gusta Que te quiten Tus coleccionables Como el Sonic Que es como que te quitan Todos Malditos perros Tome perro Uy, tome desgraciado Como joden Vamos Se lo pongo en calmita Vamos a intentar agarrar Así todas las espatulitas Porque Allá Qué hijos Hijos de su madre A ver, a ver, a ver Por acá Güey, y el soundtrack Debo admitir Que el soundtrack Es Suquistruquistruquistruquiz Hermoso, güey Mamadísimo Como me encanta Como me encanta Ese soundtrack Vamos A ver, a ver Con cuidado Tome desgraciado Tome desgraciado Ahora el de checkpoint Perfecto Vamos bien Ay, uy Sigo sin encontrar La jala de medusa Pero por ahí debe de estar Unos calzones, güey Según yo Los calzones eran vidas A ver A ver, a ver A ver, a ver Extra light Extra light Quítese pinches caracoles Pedorros Pedorros Puta, güey Güey, son unos pinches Caracoles inmunes Mira, de cómo se mueve Déjame de estar chingando Güey Güey, qué pedo Con esos vatos Castrosos a madres A ver, denme medusas Porque Aquí los caracoles No se me están en paz Desgraciados A ver Uy, ahí está la jelly Ay Oh, que la chingada Déjame Me dejo Yipi Vamos Ay, déjame Tenemos la jalea O sea, literal Estamos haciendo Les estamos haciendo Los mandados A los A los chicos Este Persebe No sé cómo se llamaba A Sirenoman El chico Persebe, güey Literal Se mamonearon Pero tenemos el primer nivel Completado Vamos, chicos Al árbol de arenita Buenas, arenita ¿Cómo estás? Sí, sí Muchas gracias No me olvido de mi casquito Recuerden recargar casquito, chicos De agua Porque si no va a pasar el de Te traje flores Güey, siento que me sale igual Cuando vea el video editado Igual ni me sale Pero Pido que me sale igual A ver, mira El plataformeo aquí Me sale chulísimo, eh Me sale Sukistruquis, eh A ver, vamos A ver, aquí tengo que saltar Pumbales O no, no sé ¡Agarra los chones! ¡Uy! ¡Tama! ¡Agarra los chones, papá! ¿A quién no le van a gustar los chones? Vamos Vamos Agarra los calzones Calzoncillos, güey ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? A ver A ver A ver Oye, espérate ¿Hay una entrada ahí? No No, pensé que era una entrada A ver A ver Ah, te tienes que dejar quieto Para que la Ah, ¿quién lo diría? Coño, güey Chingada Pensé que tienes que pegar con fuerza Pero no Solamente te dejas llevar Y la ramita va a ¡Uy! Cuidado que esas madres seguramente no No, ya sabía Ya sabía Algo me da el déjà vu De que esas madres no eran buenas Güey, chicos Este juego lo jugué Hace añísimos Yo creo que igual con el Pac-Man World Con tenía como 5 años No sé Está bien pequeñín Pero, mira Ahorita no me está costado trabajo El plataformeo, eh Está básico, ¿no? Sencillito Lo que está complicado Son los enemigos Y no Mientras no salgan caracoles A ver Todo esto espero aquí ¡Uy! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Pendejo! A ver Ah, me salvé Me salvé Vamos para no decir Te traje flores Y no secarnos así Agua 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 estaría bien Ah, puta madre Pichas bellotas castrosas Vamos Vamos con cuidado Porque aquí Si te caes Te vas a ir hasta abajo Y no quiero ir más ¡Uy! 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 A ver Cuidado Cuidado Uy, esa madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Barril A ver, bueno ¡Oh! Coño Coño A ver ¿Por qué unas son más brillosas Y otras no? ¡Ay, chinga! Vamos Nos Nos rellenamos de agüita Agüita-chan Vamos para acá ¿Qué hay? Nada Mira aquí En este juego El árbol de Aernita No, no Cuidado Oye Es que esos pinches barriles ¿Por qué Aernita tiene barriles Rebotando en su casa? Me pregunto yo A ver Vamos con cuidado Porque seguramente aquí viene otro ¿No? A ver Aquí si es plataforma de chulo Vamos Ok Ok Uy, uy, uy Que casi me seco Wey La peanut butter Y Vamos Easy 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 Peasy Y Mira lo que me ha faltado 35 de 100 33 de 100 ¿Qué son? ¿Espatulas? Wey Me está faltando un chingo Pero hay que proponernos Agarrar la 100 de este ¿Va? Hay que darle con todo el power Todo el power A ver Estoy listo Ascenso Tiririni A ver Vamos Uy, esa rola Esa rola pegajosa A ver, aguanta Pensé que podía subir Esos pinches árboles Me agarré esta, desgraciado Uy, uy, uy Uy, me pongo nervioso, eh Muere Uy, uy Pero ¿Por qué no te da? Estúpido A ver, vamos Vengan, vengan Tenemos dos medusas Quiero tener todas las medusas del mundo Vengan Quiero Ven, ven ¿Por qué se van? Ahí está Tenemos cuatro Hay que tenerlas La mayoría para darles en su madre Mira, mira, mira Uy Ándale, desgraciado Ándale, perro Vamos Abajo hay más, ¿verdad? Abajo hay más ¡Chinga! ¿Por qué? Los enemigos aquí son bien castrosos Uy, ya, vámonos Ya Espérate, entonces Queremos las 100 Las 100 espatulitas O eso es lo que yo creo Que te cuenta Que el nivel Ya no me acuerdo Así que hay que intentarlo Hay que intentar tener Todas las espatulas A ver ¿Qué te? Checkpoint Perfecto Vas a entrar a agarrar todas Uy, pero ¿cómo quieres que tenga todas? Mira, a ver, güey Está lleno de enemigos ¿Y cómo te mato a ti, desgraciado? Ahí está Se matan igual Pero estoy en riesgo de morir Estoy... ¡Oh! Dame, dame, güey No tengo espatulas Mientras ven Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno A ver Ahí, eso Tú las... A ver Quítate Güey No se lo aventé ¿Quién debía? Quítate Güey Me están spameando estos culeros Ya, ya No A ver, a ver Tomo en cuenta Que tiene mucho Muchos años que no juego O sea, literal Es como No tocar un juego Desde hace ¿Qué te gusta? 15 años Pero aún así, güey Está castrocito Estos güey Es como chingan la madre A ver Ven para acá Ven para acá Órale No, pues tener 100 decenas De estar bien desgraciado Bien desgraciado Muere Y esas que Esas te hacen daño ¡Oh! ¡Déjame! ¡Ya, güey! ¿Te hacen daño las almejas? Parece que no Parece que no A ver Te aplasto No, no te hacen nada Me comen ¡Ah! Sí me comen Yo cuando vi Que no me hacen nada Por arriba Pensé que eran amigas ¡Uy! Los anzuelos Los anzuelos llegaron Los anzuelos Que la chingando Bueno No me voy a enojar Los anzuelos ¡Uy! Ok Muere Es que No, es que le tengo Que agarrar el pedo A esos cabrones Porque ya Me hicieron enojar Están bien perrazos ¡Mira, mira! ¡Muérate! Perro Órale 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 Conmigo nadie puede ¡Ay! Órale Desgraciado Nuevo checkpoint ¡Y! Hay piquitos abajo ¿Eh? Cuidado Cuidado Ok ¿Voy bien o voy mal? No lo sé ¿Habrá secretos aquí? ¿Caminos secretos? No me acuerdo, chicos Si alguien sabe Diga a ver si hay Caminos secretos aquí O sea Ustedes saben que hay juegos Que entras y ¡Wow! Tienes secretotes Y acá Bien loco Pero Este no sé La verdad ¡Ay cabrón! ¿Por qué caí así? Estaba arreglando una cosa acá A ver No La estoy desperdiciando otra vez Calzoncillos 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 Vamos ¡Uy! Una alga Una alga Quítate perro ¡Aaah! ¡Pinches bat! ¡No mames! Ya estaba ahí Wey A ver A ver Quiero una para esos Desgraciados Es que no les doy Porque esos wey Están volando Mira 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 No es que así no Bueno ya Tengo una No mames No tengo ninguna espatulita Wey ¿Qué pasó con la que? Bueno una vida extra Aquí hay una espatula Ah y aquí hay más Aquí hay más Ya 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 Me siento más Tranquis Tranquis Ven para acá Ven Bueno nada Pues que Ahí está El alga El alga ¡Kelpo! ¡Vamos! Ok 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 Creo que dice que nos falta un pan Nos falta el pan ¡Y aquí lo tiene! Uf Uf Vamos chicos Vamos chicos A ver A ver Aquí ya me tengo que poner Las pilas Aquí Nadie Me va a faltar Al respeto Aquí nadie Me va a quitar Mi espatula A ver A ver A ver No me vas a meditrarnos Y tú desgraciado A ver Vamos a agarrar chicos Ufas Muere zombie Vamos Cuidado Checkpoint 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 Uy ese hoyo Ese si lo recuerdo Este nivel si me da Me está dando el de yabú Me está dando el de yabú Me está dando el de yabú A ver Quítate ¡No! ¿Qué te estoy diciendo? ¿Cómo te cuento? ¡Chinga la madre! Come Chucha Mete Uy son re castrosos Los caracoles A ver A ver Mira las calles De la ciudad de México Mira como tienen Todo destruido ahí Porque imagínate El accidente Ay dios mío No 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 Alguien Alguien Invariablemente Puede caer ahí Tarto Para no Mira Lleno de hoyos Quítate 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 Ay wey No te da el rage Por el plataformeo Ahorita que lo veo O sea Te da el rage Porque los enemigos Son castrosos A madres A ver A ver Uy Uy Es que No tengo para todos Apenas si puedo Cachar una pinche medusa Mira ese wey Me está acechando Coño Quiere ir por arriba Ya me atropellaron No mames Wey no mames Dejame Cabrón No tengo nada Para sobrevivir Wey Alguien por favor Una espatulita Por favor Podrías callarte Extra life Y como puedo subir ahí No puedo F Uy Un checkpoint Ah este wey Chingada man Vete Oh oh No mames Ese grito wey Cuidado Cuidado Vamos Cuidado Estos weyes Como chingan No son los Donde lo peor Dejen Oh A ver Acá hay una Tenemos la vida extra Perfecto Y me intercepta Desde allá El otro wey Mi quiente Pene Desgraciado Ah A ver Tenemos dos medusas No les di No les di No les di Me falta este Perro del mal No me tortengo ninguno Wey no mames Te odio Te odio Ya sale Que bien chingos Estoy haciendo Ya solté la red Ya solté la red Ahí está wey No Ahí está wey Ahí está Hay muchas medusas Aquí Hay muchas medusas Pesca 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 de medusas Vamos Ay 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 jesús Wey No Si me sacaron El rey Esos voladores Son unos pinches Castrosos A madre A ver Al menos Checkpoint Y ya tenemos Muchas medusitas No A ver Muchas medusitas Muchas medusitas Para estos weyes Es que Es que algo estoy Haciendo mal Chicos Algo estoy haciendo mal Evidentemente Como que me aloco Y es que esto Como les das wey La medusa Que lanzas Va De una manera En que Hijo de tu madre Hijo de tu madre Oh Estos weyes Tu que me ves Aguas No vas a mi pan Me quiero ir de este mundo Y eso que es fondo De bikini Echa fondo de bikini Todo destructivo Invadido No mames Y el pan Ya quiero tiarle No veo mi pan No hombre Como crees Ah No se ha acabado el nivel No si ya se acabo Uy Boss hints From mermaid Man No se que No se que Uy La madre medusa Wey Hijo de Tengo miedo La madre medusa Tendrá mi pan La madre medusa Uy Ya llego Uy No mames Como te mato Como Wey Como te mato Cabron No wey Chinga de madre A ver A ver A ver A ver Ahí esta Ahí esta Ahí esta Esta es así wey Son unos centones wey Son con centones Con centones Le damos en su madre Con centones No se si las medusas Me ayuden Va a darle en su madre Pero con centones Le damos en su mamacita Vamos A ver a ver Aquí acércate viejo Acércate Andele Andele es con centones Chicos Que bueno que me di cuenta Vamos Orale Creo que no le di Uy Uy necesito No necesito Espatulitas No Este juego apesta Te llego la hora Ah ya wey Te da como checkpoint Nada mas le quedan las vidas Que le bajaste Ah se va haciendo chiquita No me he dado cuenta Wey Buena nostalgia Con este juego Ay Orale Orale Falta una mas Falta una mas Falta una mas Uy 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 Venga Usted tiene mi pan Quiero mi pan Quiero mi No 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 Estoy en celos Estoy en celos Me cago Me cago en todo No wey No mames Denme algo wey Algo para este señor Por favor No mames No se murio Ya se murio No mames Que pido Puedo seguir Puedo seguir Ay pan wey Y yo corriendo wey Tenemos el pan A ver Ya les traje su pinche mandado A ver si así Me ayudan Es su sandwich Comete un pan Cometelo 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 Pasamos al capítulo 2 Y Ese va a ser En la siguiente Así que por favor chicos Para seguir haciendo esta serie Que me está costando mucho trabajo Grabarla Me está costando el alma Dejen su super like La meta es 150 likes Sigamos a 150 likes Subimos la próxima parte Porque miren nada más Entramos al nuevo capítulo Ufa Este si me da una nostalgia Este si me da Deja vu Deja vu Por ahí debe estar el don cangrejo No algo así pasaba Yo me acuerdo que si Pero bueno Ahí está El don cangrejo Bueno chicos Pues espero que les haya encantado Este videazo Vamos a acabar este juegazo La nostalgia No me acuerdo cuanto dura Pero lo que dure Lo vamos a disfrutar Muchísimas gracias por el apoyo Y les dejo al final Las otras series de Playstation 1 Yo soy Alex Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!